La mañana de hoy se entregaron varias ayudas técnicas por parte de la Misión Manuel Espejo y la Vicepresidencia de la República del Ecuador, conjuntamente miembros del Cuerpo de Bomberos Militares, una de las coordinadoras de la Secretaría Técnica de Discapacidades, Comisario de Policía y la señora Jefe Política del Cantón Ardillas, con quien dialogamos sobre el trabajo realizado la mañana y tarde, quienes visitaron varias ciudadelas de nuestra ciudad. Haciendo la entrega de lo que era equipamiento de la casa, lo que faltaba todavía por entregar, como era una nevera, en eso está cumpliendo una vez más la Misión Manuel Espejo. El Gobierno Nacional, de esta forma, le acabo de decir a la señora, hemos cumplido con ofrecido. La Misión ha estado siempre presente aquí, dándole toda la clase de ayudas, como es la vivienda y el equipamiento de la misma. De manera que ese es nuestro trabajo, el Gobierno está cumpliendo y la Misión Espejo también. ¿Cuántas personas están esta mañana haciendo visitas para entregarles la nevera? Por lo pronto tenemos que hacer la entrega en esta mañana de ocho neveras, que todavía son el complemento de lo que se entregó anteriormente. De manera que vamos a hacerles la visita en esta mañana. Recién acaban de llegar los representantes de la Misión Manuel Espejo, por eso es que está un poquito avanzada la mañana. Pero en todo caso, el día de hoy hacemos la entrega. ¿Otras casas son beneficiadas con otro artículo? Sí, bueno, va a venir en los días posteriores, también vamos a estar haciendo la entrega de camas, colchones, a medida que vayan dejándonos también de la Misión. Y estaremos visitándolos a las personas, los estaremos notificando previamente, visitándolos para luego hacer la entrega de las ayudas. ¿Cuántas personas son beneficiadas aquí en el Cantón Garandillas? Bueno, aquí en el Cantón, con las parroquias, tenemos exactamente como 48 o 50 personas son, sí, con las parroquias también. Bueno, siguen trabajando gobierno nacional, jefe de futuras políticas, militares, bomberos, en esa entrega, ¿no? Así es, aquí es un trabajo en equipo, todos estamos empeñados que las ayudas que vienen de la Misión Espejo y del gobierno nacional, pues, sean entregadas a tiempo. Máximo, ahora que en estos tiempos, pues, ya la Misión Manuel Espejo deja el papel como misión y se le encarga al Ministerio de Salud las funciones que venía desempeñando la Misión Manuel Espejo. En todo caso, el Ministerio de Salud se hace cargo, es para darles un mejor servicio también. Estas ayudas técnicas eran entregadas ya meses atrás, ¿qué pasó? ¿De pronto nos puede informar? Sí, lo que pasa es que anteriormente ya estaban planificadas las entregas, pero por asuntos, bueno, que no los conozco, se nos ha indicado de parte de la Misión Manuel Espejo, que al pasar ya a diferentes ministerios, como es el Ministerio de Salud, tiene que cumplirse con la entrega, ¿no? Estas ayudas han estado almacenadas en la ciudad de Pasaje, de manera que ellos hasta el 30 tienen que hacer la entrega total, la Misión tiene que hacer la entrega total hasta el 30, de manera que eso es lo que estamos haciendo, dando cumplimiento a las disposiciones y por eso estamos también visitando aquí en el Cantón Arenilla, lo que nos compete a nosotros en territorio llenas de respectivas parroquias. Sí, nos sentimos satisfechos porque de esta manera el Gobierno Nacional, a través de la Misión Manuel Espejo, de la Vicepresidencia de la República, ha cumplido. Yo creo que no solamente es a nivel nacional, es este conocimiento de cómo ha venido trabajando la Misión Manuel Espejo, para quien envió mis felicitaciones a la Vicepresidencia de la República, ya es conocido inclusive a nivel internacional, de manera que este ha sido un ejemplo de nuestro país, de nuestro gobierno, de que las personas con capacidades diferentes debían ser incluidos también. Además recogimos la opinión de la señora Iñiguez sobre estas ayudas brindadas por parte de la Vicepresidencia de la República. Yo les agradezco al Vicepresidente, a la Manuel Espejo y aquí a la Jefa Política, que, o sea, mi tía nunca ha tenido nada y nos sentimos alegres que ella haya tenido algo, dijo ahora. No contaba con refrigeradoras, ¿no? No, no, no. Y a todo lo que vemos aquí es dado por el Gobierno, la casita, todo. Sí, todo, gracias a Dios todo le ha dado el Gobierno. ¿Qué discapacidad tiene la señora? Tiene discapacidad física. Física. Muy contenta entonces de recibir primero la casita, luego los artículos, o la refrigeradora, que hacía mucha falda, ¿verdad? Sí, muy contenta estamos ella. Está muy feliz por lo que tiene todo ahorita. Está la comodidad de todo ella, sí. Está la comodidad de todo ella. Está la comodidad de todo ella.